...del evento de anoche para que las escuche yo a todo volumen, nada más y a vernos en mi super historia, ¿sí o no, papá? Vamos adelante, señores, y nosotros seguimos adelante con todos ustedes, con la mejor música que hoy creemos seleccionada para todos ustedes. Estamos sacando música diferente para que no caigamos en lo cotidiano. Vamos a bailar algo bonito que se lo vamos a dedicar, les decía, para mi compadre Lucas y todos los chúntanos de Contla. Uno de los temas tan bonitos de salsa que nos han solicitado para ustedes en este programa. Ustedes se acuerdan de un montón de estrellas, viene un tema bonito que nos dice, el sendero de amor. ¡Vamos! Déjame sentirte ahora que te tengo cerca, déjame entregarte todo lo que siento en mí. Puede que me vayan, puede que otra vez no vuelva, sé que tiene muchas cosas buenas por decir. ¡Siempre conmigo, Simba! Antes yo creía en todo lo que me decías tú, pensé que todo estaba lleno de sinceridad. ¡Cómo dice hoy! Y ahora que ha pasado el tiempo, veo que todo es mentira, que se ha convertido todo en pura... Ahora soy yo el que te pide amor, ahora soy yo el que no regresa. Dejaste herido mi corazón, y ya no te salió, me regresa y no. Ahora soy el que te pide amor, ahora soy yo el que no regresa y no. Por todo aquello malo que pasó, ahora no esperes que otra vez yo vuelva. ¡Vamos! 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 Antes yo creía en todo lo que me decías tú, pensé que todo estaba lleno de sinceridad. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora que ha pasado el tiempo, que todo es mentira. Esa noche contigo Simba, que se ha convertido todo en pura falseta. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora soy yo el que te pide amor, ahora soy yo el que no regresa. ¡Vamos! ¡Vamos! Dejaste herido mi corazón, y ya lo tuyo no me interesa y no. ¡Vamos! 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 Ahora soy yo el que no regresa, y con lo que pasó, y todos los perros de paz. Y con otra vez yo vuelvo. Ahora soy yo el que no regresa, y con lo que pasó, y todos los perros de paz. Ahora soy yo el que no regresa, y con lo que pasó, 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 y con lo que En el sendero de mi vida triste Ahora soy yo el que no regresa Ahora soy yo el que no regresa Ahora soy yo 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 el que no regresa Dejaste herido mi corazón Y ya lo tuyo No me interesa y no En el sendero de mi vida triste Ahora que te tengo cerca Escucha el sabor Déjame entregarte todo Lo que siento en mi Todos los corsarios y los silenciosos Puede que me vaya a leer Puede que otra vez No vuelva Siganlos y serán famosos Sigan si vuelan ahí Y serás rey Sigan los niños son los Y serán la buena ley Dice el caballo el famoso Tachi Y serán la buena ley Dice el caballo el famoso Tachi Que amor Ahora soy yo el que no regresa Dice el caballo el que no regresa Siempre con el sueño Siempre con el sueño de casa Antes yo creía en todo lo que me decías Tú Pensé que todo estaba lleno de sinceridad Y ahora que ha pasado el tiempo Toda la gente lo contemos Creo que todo es mentir Y se ha convertido todo en pura falsedad Escucha Ahora soy yo el que no regresa Tú Te has herido mi corazón Y ya lo tuyo no me interesa Y no Ahora soy yo el que no regresa Por todo aquello malo que pasó Ahora no esperes que otra vez yo vuelva Rillones hasta ahí sendero de amor El señor Polo Montaignez Sonidos de mar Hey muchacha Que linda Música 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 Música